...un golpe tan pronto, hace tan poco y ser tan reciente, creo que va a ser un Valencia un poquito menos competitivo que lo que suele ser cuando va al Bernabeu. Se va a guardar un minuto de silencio en el Bernabeu en memoria del abuelo de este hombre, en memoria del abuelo de Daniel Carvajal. Amén. ¡Gracias!